En otros temas, economistas de la zona norte del país mencionan que el salario mínimo no ajusta para el diario vivir. El salario mínimo está muy por debajo de los 12.000 lempiras más o menos que debería costarte una canasta básica. Sin embargo, el problema es que aquí los hondureños estamos acostumbrados a alimentarnos muy mal. Si tú vas a los hogares normales dentro del país, se come muy poca carne. Y más que todo lo que abunda ahí es un poco de pollo cuando hay. Y normalmente son frijoles, queso, mantequilla, tortilla, cosas que no son muy caras y que se pueden adquirir dentro de lo que ellos mismos producen. Una canasta básica con todos los elementos nutrientes que necesita un hondureño para desarrollarse bien física y mentalmente, no baja de los 12.000 lempiras para un nivel de 5 personas. Pero como en Honduras no hay empleo de una familia de 5, trabaja 1 o trabajan 2, entonces con esos dos salarios hay que mantener a todos los demás. Por eso es que el nivel de alimentación es muy bajo acá y está claro que no alcanza ese dinero para mantenerse viviendo una vida decorosa, alimentándose normalmente. ¿Cree que es imposible que una persona con un solo salario pueda mantener casa, comida y todo lo demás? Hazte una idea de cuánto puede costar la renta de un departamento a una casa. Mínimo, en cualquier lugar, muy pobre que sea, no te va a bajar de 2.500 a 3.000 lempiras. Ok, y si la persona gana 7, que por lo menos debería ser lo mínimo, ¿qué le queda? Tiene que gastar en comida, que se le van a ir por lo menos otros 3 a 4.000 lempiras. Ya se acabó y la comida y la vivienda y el transporte y la salud y si se enferma. Entonces no hay manera de que alcance el salario mínimo.